Si te interesan las culturas y civilizaciones de la antigüedad, desde el Antiguo Egipto al Oriente Próximo a Grecia y Roma, el nuevo grado en Ciencias de la Antigüedad te ofrece la posibilidad de aproximarte a ellas a través de la combinación totalmente innovadora de métodos y técnicas de la historia, la arqueología y la filología. Si crees además que aproximarnos a la antigüedad nos ofrece claves para interpretar y entender mejor nuestro mundo actual, este es sin duda tu grado. Un elemento importante a tener en cuenta es la exclusividad de este nuevo grado de Ciencias de la Antigüedad, ya que la Universidad Autónoma de Barcelona es la única universidad que lo ofrece en el ámbito universitario catalán. Además, aquí tenemos un entorno privilegiado para el desarrollo de este tipo de estudios porque disponemos de algunos de las y los mejores especialistas en el estudio del mundo antiguo en Cataluña. Además, la Autónoma es una universidad de campus, una universidad de campus verde, sostenible, saludable y reconocido como campus de excelencia internacional. Por otra parte, y a nivel laboral, aquí recibirás una formación transversal y versátil que te permitirá adaptarte bien a ese entorno laboral. En este sentido, además de las salidas tradicionales como puede ser la enseñanza en secundaria, dispondrás de opciones de trabajo en ámbitos como la gestión del patrimonio cultural, como el ejercicio profesional de la arqueología de campo o como puede ser el trabajo en bibliotecas, archivos y museos.